No te escucho llorar, no lloré tan lejos Y no te puede alzar, que necesitar tu alma Siempre que sufres un pecado, poder en el verde de mis brazos Y a la vista de mi corazón por más Por Dios, querido de mí, lo que va a decirte Es tener de junto a mí Quiero tu supo de mí, si no te caen en el telefónico amor Por donde puedo llorar tu voz Aunque yo pueda pensarte en el momento preciso Que te preocupas, cariño, para que yo esté contigo Cuando se ve, cuando sonó Y yo, te escuché de mí Te escuché un diálogo de dolor Y después, te escuché decir Me haces maletar, papá Hoy, te quiero abrazar Por donde sonó Y el corazón Me haces maletar Tus carabras de amor De amor Te escuché un diálogo de dolor El teléfono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!